El usuario que recibe una factura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y segundo, ¿este año no va a haber ningún otro ajuste tarifario? Gracias. Sí, yo contesto, Liliana, buenas tardes. El usuario tiene que esperar que se refacture los bimestres desde el primero de abril a la fecha. Por lo tanto, aquel que pagó va a tener que esperar recibir una nota de crédito. El aumento no va a ser del 400%, sino que el tope va a ser el 400%. Es decir, puede haber un usuario que tuvo un aumento de menos del 400% y dice que se le va a aplicar. Y aquel que tuvo un aumento superior y lo pagó, va a recibir una nota de crédito. Y no va a ser ajustado por volumen, es decir, no es por el consumo de este año, porque para evitar confusión, va a ser exactamente el bimestre del año anterior más un 400% como tope. Y por lo tanto, tiene que esperar la refacturación, la nota de crédito si corresponde. Y la segunda parte de la pregunta, como dijo también el Jefe de Gabinete, nosotros estamos, desde la resolución 31 que habíamos previsto tener la revisión tarifaria integral en el primer trimestre del año próximo, la estamos anticipando al último trimestre de este año, y con la primera audiencia pública en el mes de octubre. Por lo tanto, no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral. En realidad la audiencia pública, en principio, solo se exige, esa es la interpretación del gobierno, que se podrá controvertir judicialmente, pero solo se exige para discutir lo que tiene que ver con la distribución y el traslado del gas, es decir, una parte muy chica de la tarifa, y cuando es la discusión integral de toda esta tarifa, que esto no fue lo que hizo hasta ahora el gobierno. Esta discusión casualmente se va a dar en el mes de octubre a partir de la audiencia pública. Por eso esto es uno de los temas que todavía se van a seguir discutiendo judicialmente.